amigos es el 2023 y los autos todavía no traen un lugar para colgar el teléfono yo tuve que comprar ese cap holder para sostener mi teléfono porque no hay donde acomodar algo más excepto en el vidrio pero el vidrio cubre la ventana bueno en fin esa plaquita que ven ahí éste la hice yo con un pedazo de pvc board o un plástico que es como esponja comprimida y ahorita este les voy a mostrar como la corte y como con aire caliente la doble para colgarse la ya mi teléfono y así la puedo tener mero enfrente porque esa pantalla de esos carros es prácticamente useless no no sé para qué la ponen es bien difícil conectar el android auto o el apple car bueno en fin esa pantalla no sirve para nada miren este ahí está este el material es este como les digo se llama pvc board y es como esponja comprimida y la ventaja de eso es que es ligera y no cuesta tanto trabajo cortarla o manipularla ahí esté con aire caliente pues la empiezo a la empiezo a doblar a moldear a darle la forma que yo quería no tomé medidas ni nada todo listo al tanteo y parece que si salió bien y atravesó un palo o un rata para que me hiciera bien este la curva y no nada más se doblará como papel este y ahí pues sigo esté haciendo el otro lado con aire caliente por un momento se me pasó el aire caliente porque es la primera vez que lo hago y como que lo deformó un poquito pero no se nota para hacer la primera creo que salió bien entonces ahí le digo les digo le doy este le estoy dando forma doblando y éste haya está doblada ya nada más le tengo que ajustar las medidas y los cortes y como les digo todo lo hice al tanteo no tome ni una medida entonces miren ahí este estoy tratando de ver si cada mi teléfono pero pues no este no no cabía por un poquito entonces le corte un poquito más y también este am este tiene uno que hacerle varias pasadas porque es un poco duro y también por los recomiendo que tengan mucho cuidado nunca pongan sus dedos en el camino de la navaja siempre corten a alejándose y miren ahí esté ya ya entró el teléfono y ahora para poder presionar los botoncitos de abajo le voy a hacer una un corte abajo redondo es una tapadera de un tubo de envío y con la navaja para que esté bien filosa se le corta un pedacito a este tipo de navaja se llaman snap off no sé cómo se llama en español pero bueno así miren despacito y con calma le saqué este la la curva o si la curva ahí le hice varias veces de por sí para cortar eso se necesita pasar la navaja varias veces no quieran cortarla de un solo golpe porque es este es algo difícil está muy dura y también es más peligroso porque si la navaja se resbala se pueden cortar seriamente bueno entonces miren ya este después de varias pases con la navaja me sale la curva ahí con una lima le raspo un poquito para hacerle para hacerla más lícita pero resultó mejor con este con lija papel de lija y este a ella no más le estoy este alisando un poquito nada más para que no no esté tan sharp no esté tan las las orillas no estén tan pilosas digamos entonces ella entró miren ya está este cabe perfectamente y creo que me quedó muy bien para bueno este verdad que qué más puedo decir este y ahí esté a lo lo llevo lo lo cuelgo de la pantallita que como les digo esa pantalla no sirve para nada ahí es donde necesito que esté mi teléfono y ahí está este creo que quedó mejor de lo que esperaba este el material ustedes pueden usar cualquier tipo de plástico este se llama pvc board y es como esponja comprimida esponja comprimida y así quedó gracias adiós y